Pues buenas tardes a todos, soy Draxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a jugar al viaje del monarca, el último que han metido, lo han metido como hace un par de días Y vamos a ver que tal, vale, como veis yo no soy el que más puntos ha sacado del viaje del monarca, tengo 26, apenas tengo desbloqueado la tercera recompensa O sea, tengo la barba de mago, tengo la del paje y la carabina, pues apenas la tengo sacada Voy a intentar darle más caña al viaje del monarca antes de que salga el Cruiser Kings 3, me molaría muchísimo tener el de Juana de Arco, el reward Pero bueno, ya sabéis que hay que estar conectados con vuestra cuenta de Paradox, que os traquea todo esto Así que eso, tenemos que jugar como cristianos, tenemos que convertir 4 provincias a la fe católica y escribir 2 libros, entiendo Con el gran rey Mindauas, ok, pues vamos allá Y bueno, vamos a fijarnos, obviamente, en que no está el Sunset Invasion El resto me da absolutamente igual, y vamos a llamar esto el Mandangas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, tío Y a ver si va bien, tío, porque me preocupa un poco Quiero decir que mi ordenador es un poco una patata Entonces no sé, espero que vaya bien, tío Que no le tenga que meter... Es que igual si le metría RAM, podría directear y esas cosas Pero bueno, sin más, paciencia Estos días, ya volverán los directos En ese aspecto, o sea, pues No pasa absolutamente nada Y bueno, me apetecía bastante volver al Crusaders Tío, que hace mucho que no le damos Y creo que hace todavía más Que no lo traigo al canal Oh, este tema es precioso Pues estamos en 1236 Que yo creo que la... El tema de la conversión a la cristiandad No está nada, nada lejos De hecho, nuestros vecinos son cristianos Me pregunto si le podemos solicitar al Papa Que nos convierta Por favor, desactivar consejos Pues no sé si había alguna forma de pedirlo esto En Intiga, quizá Me temo que no Pero bueno, igual nos lo proponen o cualquier cosa Va, esto es nuestro hijo Me molaría educarle en las artes del aprendizaje Digo, ya que vamos a tener que escribir libros Mejor que se le dé bien, ¿no? Y tutor ya tiene asignado, ¿no? Educador Vamos a poner todo tipo de personajes de la corte Que haya unos cuantos Como antes estamos bien Tutor de la corte Supongo que este está bien Aunque su administración es un poco mala Un venerable ancien Un maestro del arco Y un maestro de la espada Vale Y a modo de ambición Pues supongo que casarnos Estaría bastante bien O hacernos reyes de Lituania Pero vamos a poner de momento un heredero Y vamos a intentar casarnos con alguien goloso Cortesanas Solo nos salen cortesanas, tío Alguna que tenga el rasgo de genio Tenemos 41 tacos No es tan interesante casarse No es tan interesante casarse, ¿no? A ver, siendo Dalois Tenemos tres hijos Gozan de buena salud Y eso parece No sé No me hace mucha gracia casarme Pero bueno Nos da un poquito de prestigio A nivel de fogos Vamos a poner el de Ahora, dado que tenemos que escribir un libro Y tenemos bastante aprendizaje Vamos a poner directamente el de beca Y ahí nos dedicamos a aprender Y podríamos incluso unirnos a alguna sociedad Los fríos Los fríos creen que algunas personas nacen con sangre de bruja Y que esos elegidos tienen el privilegio de recurrir a Chernabog El dios oscuro en busca de poder y riqueza Están malvistos por los creyentes tradicionales Quien los consideran que están malditos Se dice que los fríos realizan sacrificios humanos Entre otras atrocidades para alcanzar sus metas Y la manda de Medeína Que esto es la de los guerreros Que pasando también O sea que no tenemos ninguna, ¿vale? Pues no sé si podría escribir un libro Igualmente Sí, escribir un libro Hay que tener 106 ducados ¿Vale? Y el foco de la corona lo vamos a poner en Vilma Parece que se llame como la perra de Wilmora Vamos a ponerlo aquí en Naxia Y faltan focos para los niños Pues yo que sé Tú dedícate a la frugalidad Este puede ser perfectamente una orgullosa Este es muy bueno, tío Vamos a ponerlo en lucha Y a este podría ser cualquier cosa Así que lo vamos a poner en etiqueta, por ejemplo O sea, mismamente, ¿no? Se me ocurre Orden de Livonia Estos son ya cristianos, tío ¿Cómo puedo convertirme en cristianismo? Construir observatorio Pero esto no lo vamos a hacer Sé que podríamos como fascinarnos con alguna religión Aquí está nuestra señora Vamos a ganar dinero Y vamos a empezar ya a escribir el libro No parece demasiado complicado Este viaje del monarca Tenemos muchísima administración Así que vamos a poner Para administrar un reino, ¿no? Entiendo que esto lo entiende Por administración Diplomacia, intriga Administración, conocimiento Sí, vamos a poner administración Bueno, podría haber puesto el foco en administración Y tendríamos todavía más No sabía que vamos a estar tan busteados Ni de coña Así que vamos a poner esto A ver cuánto tiempo nos lleva Pues Ser tarea dedicadas Perfectamente Así que Estos Los nómadas Abandonan la vida Nómades Establecen Mira, aquí nos ha venido a predicar un arzobispo Más fácil de que nos cuente más del señor Claro esto Tenemos que convertirnos al catolicismo Así que esto nos ha venido a pedir de Milhouse Las cosas como son Porque este señor Si nos viene a hablar de Diosito Pues Tenemos que convertirnos al catolicismo Al fin y al cabo A ver qué nos dice Llega de Polonia para difundir el Evangelio Bueno, están como muy pesaditos Así que supongo que es Sí o sí nos convertiremos al catolicismo Y aparte con eso evitaremos que nos invadan Porque creo que somos los únicos promovitas Que quedan en la zona Y la verdad que no pinta muy bien Los lardos aquí Bueno, hay más romubitas Pero ya me entendéis, ¿no? O sea, concretamente esos son los que nos pueden dar Murga Podemos presentar al heredero al rey, ¿no? Vamos a hacerlo Esto creo que nos cuesta dinero Y si ahorramos un poquito de dinero Iremos mejorando nuestros edificios Aunque creo que somos tribales No lo sé seguro Creo que somos tribales O simplemente aparece así por la cultura Creo que no, ¿eh? Bueno, queda mal nuestro hijo Con un señor Mandar ejércitos ¿Cuántas tropas tenemos? Unos 4Ks Y los teutones Tienen 4 Y tenemos bastantes Vecinos débiles De los pueblos rusos y tal Porque claro, para formar Libonia O sea, Lituania Necesitamos conquistar al orden Libona Lo cual requeriría Que nos expandamos por aquí Sí o sí O consigamos aliados potentes No, Goroth puede ser un buen aliado Bueno, impresiona esta señora Tiene un heredero Y están sin casar Vamos a intentar casarlos Como nuestra Con nuestra Hija quizá No quieren Obviamente matrilineal No lo iban a darle O sin querer Bueno, pero estamos en una realidad En la que todo el mundo Está convertido al cristianismo Esto es para meternos Vamos a decirle que no, tío Paso a meterme en la secta Ni que me meta algún malus Con la iglesia ni nada Que ahora mismo Lo que queremos hacer Es recaudar dineros A saco De hecho, lo único que no nos paga Es esta señora Vamos a darle algo Y nuestra esposa está embarazada Buenas noticias A ver ¿La podemos tomar de concubina o qué? No Si le envíenme un regalo directamente ¿Será caro? 23 Pues sí Y no le puedo dar Ningún honorífico No le quiero dar nada, tío Ah, que este es un señor Pensaba que era una tía No sé por qué Si hay una concubina No me va a valorar más Chaman Girdenis Es baseo tuyo Y doctor Der nombre Después de presentarse A sí mismo A Baipillas Gidenis Y der que aquí Con una oferta Gidenis está dispuesta A pasar un cierto tiempo Enseñando a Baipillas Algunas partes más indicadas De las leyendas A cambio de tu favor Venga Espero que no lo use De manera demasiado Peligrosa No, y efectivamente No le hemos subido La relación Con nosotros Si nos ponemos A ser su amigo Se me ocurre Digo Por no gastar dinero Tío Ya que no estamos Ganando demasiado Lo que podríamos hacer Es poner a nuestro Canciller Que es un poco Un mierdas Hacer reclamaciones Y encima Esta está en el consejo Tío Vaya por dios Me pregunto Si tenemos Algún tipo de Conquista En Luclons Podemos conquistar Con esto ¿No? Viernas Ha caído Bajo la influencia Del obispo Ziprinier Y la religión Que predica Tras escuchar El sermón Del obispo Vitena Se ha abandonado Por completo Las viejas costumbres Y ahora solo Ofrecido acciones A Jesús Lo podemos encarcelar Pero no Vamos a decir Que continúe Con su trabajo Viernas Viernas Supongo que es Un condado O algo así Nos hemos Hecho amigos Bro Pero no de este Hemos ordenado Corto O sea que La larga Nos vamos a llevar Bien con él No sé Podemos invadir A estos Teos Están aliados Con alguien No Tienen 1500 Hombres Deberíamos ser Capaces de ganar Vamos a darle caña Vilna Esto se ha convertido En teoría ¿No? Me había dado La sensación De que se había Convertido Pero vamos ¿Será que no? Espero que no tengan Estos tipos Mucho dinero ahorrado Como para Fastidiarnos Lo hacernos perder El tiempo Espero que no Veremos Y a ver Que nace Supongo que Prefiero una hija Por utilizarla En moneda De cambio Sé que Es tan feo Decirlo Pero Esto es Cruiser Kings Chicos No es la vida real Unos del castillo Que nos da Más impuestos Bien Podemos ir Haciéndolos Es que Creo que Somos feudales Si Yo estoy casi seguro Que somos feudales O sea que no debería Haber demasiado problema Con Ir haciendo edificios Porque digo Si éramos tribuno No nos rentaba mucho Hacer edificios Si lo íbamos a cambiar Puedo encarcelar A mi primo Venga Me pide Mi esposa Que le compre Ropa nueva ¿Para qué? No Venga 11 de oro Nos quedamos En negativo Pero bueno Yo que sé Deberíamos llegar A pelear Contra esta gente 100% Lo que pasa Que no sé Hasta qué punto Me apetece mucho Pelear Al 100% Tengo que poner aquí Buenos generales O los mejores Que tengamos Es que Honrado No es tan bueno Intentar ser Honrado Pero es que Honrado No es tan bueno Honrado Debería ser Virtud Pero bueno Igual eso En el Crusaders 3 Lo cambian Vale La que está Este así De aquí Vamos a pillar Al ejército Grande Y vamos a Ir a combatir A esta gente En cuanto se les bloquee El camino Ahí está Vamos a pelear Igual perdemos Pero espero que no Quisiera venir Incluso mandar Un ejército De refuerzo Por si acaso Por si acaso Es que Las baterías Del Crusaders 3 No me fío Nada O sea Se suele tener Muy mala suerte Bajo mi experiencia Nos hemos comido Un penalizador Por cruce De río Que no sé yo Que cruce Han cruzado Por aquí La verdad Porque aquí Yo no veo Ningún Aquí yo no veo Ningún río Pero bueno Yo que sé No soy Geógrafo Que podría ser Que fuera geógrafo Algo de geografía He dado Pero Oh Les hemos hecho polvo Perfecto Tras una semana Haciendo relaciones Conseguí presentar Al chamán A todas las personas Notables de la corte Y nos pasamos Las noches Cegando juntos En el salón principal Hablando de las últimas noticias Y escuchando Las últimas canciones Ganamos 10 de opinión O 5 Vamos a hacerla De puntos suspensivos En plan Soy tímido Me da vergüenza Nacido un hijo Vamos allá Llamarlo Como el padre Están predicando La religión Por Vilna Y parece estar Uniendo un público Más y más amplio Después de escuchar Uno de los sermones Hay que admitir Que la nueva fe Puede tener Algunas ventajas Es el momento De convertirse Oh Con esto Nos convertiríamos Directamente en católicos Bueno Pues bien Es uno de los objetivos Podemos hacerlo directamente Aunque perdemos Una barbaridad De prestigio Y ganamos simpatía Por las religiones Paganas Con un 60% De probabilidad Ahí está Pues nos hemos convertido Al catolicismo Espera que fuera un poco Más complicado Ser un rey cristiano Ser un rey cristiano Ah hemos de ser rey Claro Ah y hemos perdido El casus belli Interesante eso Vale pues obviamente Necesitamos aquí A un buen Capellán Que se ponga a hacer Proselitismo No Que vaya convirtiéndolo Todo Bueno O sea que hay que hacerse rey Ahí es donde radica Un poco La dificultad Pero no es nada Que vea Que en una partida Larga Se pueda conseguir ¿No? Supongo Pero bueno El objetivo Está claro Que era esto Lo que me pregunto Es por ejemplo Los paganos ¿No? O sea se han casado Por un rito pagano Literalmente El enlace Entre yo y mi esposa Mi esposa y yo No debería ser Como bien visto Por la religión ¿No? Me pregunto Si en este caso Se repetirían Como los enlaces ¿Sabéis? Por cierto Tenemos gente En la prisión Si los estramos Nos dan cero de oro Y nos considerarían Mata primos Vale pues Hay que encontrar La motivación De conquistar esto Claro Entiendo entonces Que lo ideal Sería como Conquistar y formar Lituania Y luego Más tarde Ponerte a Pienso Ponerte a Convertirte Pero sería Más complicado Entonces Vale Tú tienes aquí Un heredero Que estaría Bastante bien Casar con mi hija Ahí está Sí señor Vale pues Si tenemos una alianza Me aventuraría Por los Teutones Nosotros Tenemos que unir Una guerra Contra el Sultanato Ayubit Pues vale Supongo que tengo Que hacerlo Manualmente Nada me da igual No creo que Participe En la cruzada ¿No? Bueno Una mala Nos marcamos A nosotros ¿No? Podemos contribuir Al cofre de guerra Igual deberíamos Ir a la cruzada Ni que sea Para sacar Prestigio O algo O algo de fe Que nos puede venir Bien más tarde Vamos a ver Si estos tipos Nos dan una alianza Construir observatorio No vamos a hacer eso He perdido algo de tropas Creo Normal Porque le caeré peor a la gente Vale O sea que una alianza Con estos Tenemos El tema es ¿Me ayudarían Contra los Teutones? Eso no lo sé ¿Esto es parte De Lituania? Sí Pues este hay que conquistarlo Guerra Santa Venga Viene ¿No? Sí Creo que la A.I. En este juego No era tan gilipollas Como en otros Creo No lo sé Esto es la capital ¿Verdad? Ojalá Juraría que sí Pero ahora me hace Duarte Vale Nos ayuda Disputamos la chefería Así que yo creo Que nos quedamos Los dos territorios Lo cual Suena bien Creo Si efectivamente Tengo algo menos de tropas ¿A cuántos paseos Les caigo peor? Ah No tantos En verdad Solo no sería este Te quiero un sitio En el consejo Mira que bien ¿Ya te caemos mejor? Oh sí señor Vale Nos han llamado A la cruzada Ganamos 100 de piedad Solo por participar Pero bueno Obviamente tenemos primero Otros asuntos entre manos Wow La cristiandad Unida Serán los FPS Esa la mierda Vale Pues voy a decirle A mi aliado Que venga aquí A tomar esto A ver si hace algo Espero que no se vaya Por los Arabes Bueno Arabes No sé Serían arabes En verdad Porque yo creo que 100% Si atacó ahí Vamos a palmar ¿Sabéis? Si yo creo que 100% Atacamos ahí Palmamos Le hacemos ambicioso Eso es el heredero La verdad que el heredero Me da igual que sea ambicioso Es un rasgo muy bueno Lo malo es que no fuera el heredero Por algún motivo después ¿No? Vale Se están pegando entre ellos Los comandantes A ver si Polonia hace algo Polonia y Lituania Qué emoción Casi a este me alegra Si digo que se Atache a mí Y quito esto Me atacan ¿O qué está pasando? No, no Creo que vienen a reforzarme No, no Atacan Creo Si juntan conmigo Les atacamos Pero Ya digo que paso Pegarme en uno Por uno contra ellos Ahí está Pues venga Vamos a por ellos Y una victoria importante Estos dos condados Entiendo Qué tal son Mil Hombre Son bastante 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 buenos Joder Ya ves Son muy muy buenos Voy a intentar A ver si me los puedo quedar Yo directamente Es que no sé Si les vamos a hacer Baseizar A ellos Una batalla Que no tiene Ni comandante Y el que tiene Es una mierda Así que Quizá me he preocupado En exceso Pero bueno Está bien Preocuparse En exceso A veces Escribiendo un libro Tras invertir mucho En esta empresa literaria Últimamente Me siento agotado Cuando los escriba No se me preguntan Decreta Toda la siguiente Sección del libro Me exaspera ¿Cómo lo voy a saber? Estas cosas no se apresuran Necesito inspiración Debería pedir a Girdenis Algún brebaje Con un 1% De probabilidades Morimos Y podemos aumentar La calidad de la obra Vamos a llamarnos Un brebaje Yo que sé Bueno Hemos muerto Parece Pero no sale nada Ni de si hemos conseguido Aumentar la calidad De la obra Ni nada Se lo podría poner Supongo que se retiraran aquí Otra de las cosas De mi portátil Es que el botón De shift No funciona Entonces Es posible Que alguna mecánica La falle Vale Ya no vomitamos Uy va Vale Espillamos Perfecto Pues creo que no vamos a hacer Mucha presencia En la cruzada No temo Por el consejo Aumentado en Lituania No Para que queréis Aumentar el poder Del consejo Tenéis un rey Benigno Y bueno Con mi insignia Educación En todas las materias De estado Y diplomacia No me costará nada Encontrar un modo adecuado Para hacerme apreciar Por el chamán Manigaila Vale Voy a saltar esto Ni de coña Será super grande La guarnición Si es bastante grande Nada Paciencia Vale Caemos mejor Bueno Como digo Es bastante caro Hacer edificios Ahora y tal Debería dividir A mi ejército Hostia Nos acabamos De comer un evento Que nos han quitado Cerca de mil hombres Voy a decirle Que no se junte A mi Y que se ponga A asediar Lo otro Supongo Nada Tenemos que esperar A que termine Este asedio Sin más Vamos a tener paciencia A ver Que podemos subir El de asedio Estaría bien Pero no podemos Construcción Supongo Y ya está Comandante No hay ninguno Bueno Tío Dicen que En el Cruiser King's 3 Los personajes No van a venir Con tanta facilidad A la corte Uno de 20 ¿Sabes? Eso es a lo que me refiero Pues sí que hemos tenido Mala suerte Con los asedios ¿No? Guau Así que se nos han muerto Hombres Probablemente Como la mitad O así Albise Llega la corte Ahí está Si un commander Claro Aquí el tema Es que se pueden revelar ¿No? Con la cantidad De hombres Que se nos han muerto Qué fuerte A no esperar Que fuese Tan dura Esto ¿Sabes? La clandestinidad 69% De encarcelar Este hombre Venga Y se ha reiniciado El asedio ¿Qué? What? Dios Es duro ¿Eh? Este asedio Estoy por ir a combatir A esta gente Primero mejor Guau Igual tenemos que esperar Un poco Es que hay un 6% Aquí Por bosque Y por base Y aquí un 2,7 Pues mejor asediar Memel primero Ya que se ha reiniciado No os da igual Pero guau Igual se nos han muerto 3000 hombres En una serie Es una locura Es una absoluta locura Quizás como lo complejo De esta zona También No sé Algún truco A ver Tendría que haber puesto El general de 20 O sea que vamos bien Vamos sobrados Pero coño Si tengo un general de 20 Hay que utilizarlo ¿Sabes? Todo lo que reduzcamos Las bajas O incluso que hagamos Más bajas a ellos Está bien Ahora lo pondremos No pasa nada Ok claro No sé cuántas tropas Nos quedan Realmente 1500 o así Nos quedan Vamos a ir poniéndolos así Supongo que se Irán a Escalovia Nosotros los podremos Asediar Memel Claro si Podríamos ganar la guerra Simplemente ganándole batallas Pero me temo Que no va a ser posible Que habrá que asediar Suecia está fuerte Libonia está fuerte Libonia a ver Que petarlo bastante Necesitaremos mínimo 50% de territorio Entiendo Si 51 Unos 11 condados Con estos tendremos 8 Necesitaremos 4 más Tenemos que tener 12 condados Por lo menos Pues nada Ponerse a ello Mira asedio Perfecto Eso nos va a acelerar Un poquito Los asedios Y vamos a asediar Memel Que en principio Hay menos los gastos De ahí Wow Es que 5,5 Por límite de suministros 12 Que absoluta barbaridad Y aquí 2,4 Que sigue siendo un montón No nos engañemos Dicen que no hemos participado Y que nos quitan 100 de piedad Hombre Señor Papa Esto es tu percepción Es una percepción Quizá errada Pues muy bien Vamos a dejar por aquí Este primer capítulo Chicos A ver si os mola La idea de la serie Y nos vamos viendo En el próximo Chao 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 Chao